El Senado de la República aprobó modificaciones al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para extender dos semanas el periodo por incapacidad laboral de maternidad, con lo cual las madres trabajadoras tendrán derecho a tomar siete semanas previas al parto y otras siete posteriores a este. Este es el momento preciso en que una embarcación de turistas fue asaltada por sujetos armados, quienes interceptaron el bote durante su recorrido por el río Seco en Paraíso, Tabasco. Dos hermanos implicados en el asalto fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de ese estado. Carlos Santamaría, el niño genio que logró entrar a la universidad con 12 años, ha denunciado ser víctima de acoso por parte de algunos de sus profesores, por lo que su padre ha levantado una denuncia ante la UNAM. Un tribunal federal otorgó un amparo para Carlos buscando que la institución repare el daño ocasionado al menor. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en breve se lanzará una convocatoria para contratar a más enfermeras, médicos y especialistas a fin de resolver las vacantes en el sector salud y enfrentar los obstáculos en materia laboral y profesional. Reiteró que se destinarán 40 mil millones de pesos al sector salud para 2020. Reiteró que se destinarán 40 mil millones de pesos al sector salud y al sector salud. Reiteró que se destinará 40 mil millones de pesos al sector salud. Reiteró que se destinará 40 mil millones de pesos al sector salud. Reiteró que se destinará 40 mil millones de pesos al sector salud.